Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hasta que os traigo otro vídeo de PokéDuel, bienvenidos al du 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 duelo Tenemos a nuestro equipito, a una nueva integrante Dark Machine Girl Vamos a ponerla al principio y vamos a seguir con nuestras aventuras en el mundo No ¿Por qué? ¿May Brandon? ¿Por qué? Bueno, vale Eso ha sido gratuito, no tiene nada que ver con Yu-Gi-Oh Pero vale, vamos a hacer un Un duelo contra los pavos de ¿Cómo se llama? De De joven Vale Vamos a luchar contra El guerrero de la estrella No me acuerdo como se llama Y el manipulador de la flama Cooper of Face ¿Qué es eso? Bueno, cambiaremos obviamente, pero Eso A ver Tiene una moneda Que puede aumentar el ataque especial Del usuario Dos niveles Tiene un 50% de aumentar Que raro Supongo que es eso porque Los ataques de estado sobre ti mismo no fallan Por eso está puesto de esta forma Vale, pues cambiaremos Obviamente porque no puedo Dejarlo Dejarlo Tenemos al Blue Eyes White Dragon Y Rock Tom De hecho Rock Tom Debería ir aquí Porque Rock Tom Es el staff Rock Tom Y Blue Eyes White Todo dragón Vale Te mueres Y Dark Masys Angle Sube el nivel 6 Bien Nivel 7 Esa es el cupo Ah, bueno, espérate Es un ataque Ahora que lo pienso Es una carta Esa Ya decía yo que me sonaba Ya sé qué carta es Ya sé qué carta es El ataque El nombre de la carta Es un ataque Al revés El nombre del ataque Es una carta Sí, sí, sí Esa carta Es la carta mágica Que tiras una moneda Y si tiras cara Te aumentas Eh, perdón Robas dos cartas Y si sale cruz Roba el rival dos cartas Lo vamos a buscar Porque Ahora ya me pica la curiosidad Pero juraría que es esa carta A ver Cup Of Ace Y por eso lo del 50% Efectivamente Es la copa Que Tiene dos efectos Si sale cara Robas dos Y si sale cruz O Bueno, si sale Bueno, no sé si cara o cruz O si no sale lo que tú has elegido No sé, pero Eh, vamos a hacer Twister Super efectivo Hay un dragón Rock Tom Y ahora voy a mirar Lo de cara o cruz Solo por curiosidad No, no Efectivamente Cara robas dos Cruz Roba dos En el rival Bien Vale Leer Y Twister Y esto No sé si será Dragón Fuego Si es Dragón Fuego Pues lo mataré De Rock Tom La verdad ¿Qué es eso? Ah Zumo de Vaya Que se aumenta 30 PS Lo cual Obviamente A estas alturas Es toda la vida O gran parte de la vida Vale Rock Tom Te mueres Adiós Te vas Te vas al reino De las sombras Queda un Pokémon Pero Vale El otro inicial Haremos Mordisco Que será tipo Psíquico Fantasma Alguna cosa de esas Bueno Supongo que es psíquico Ahora que lo pienso Ah, pues No Es siniestro Es siniestro De verdad Bueno, es oscuro Es mago oscuro Puede ser Psíquico siniestro Podría ser Ah, no Coño Que hemos dicho Y así amigos Hemos ganado A estos cerdos Ácido No es daño Por esta El ácido ¿Eh? Pero absorber Tampoco me sirve Vale Ya lo tenemos Ha sido un duel Asombroso Ha sido una paliza Que os he Cascado Amigos Dos contra una Eso es muy bueno Y va a ser muy malo Eventualmente O sea Ese objeto Son 20 Pensaba que era 30 Claro Eso va a ser Muy bueno Hasta que sea una mierda Que no tardará mucho Porque 20 puntos No son muchos Pero A estas alturas Es media vida ¿Veis? Se lo daré A la Dark Masish Anger A ver si puedo Subirla de nivel Mira un MT Este es el pantano Pero vale Eh Draining keys Y vamos a hacer así Vale Nivel 10 Oh Confusión Está bien Eso es daño por stab Es realmente lo que quería Vamos a quitar anulación Mira la dark más isangela ahí Con la falda Vamos a ver Vale, bullet seed No me interesas Little D ¿Eso es dragón? No, confusión Little D, Dios santo No sé a qué evolucionará Little D Uh, el rey rex de dos cabezas Justamente lo que nos enfrentamos en el gimnasio Vale, full heal Perdón, parálisis heal Y luchemos Contra este cazabichos Kent Amigo Kent Trace, que copia, shieldos Vale, no me interesas Voy a cambiar porque de momento aún estoy unos niveles Por abajo con la dark más isangela Y además este tipo de bicho Se me hace algo de tipo bicho Super efectivo Multiply Ah, vale, claro O sea, es como evasión Vale, se aumenta la evasión Pero es como la O sea, es la carta de Es la carta que Es la carta de Que se multiplican los curivos Básicamente, ¿no? Vale, esto debería ser suficiente Vale, bien Bueno, todo sube el nivel Y... Sí, sí, no Esto lo quiero hacer con la dark más isangela Y rápido porque... Bueno, a ver Vamos a ver cómo es la animación de esto Ah, vale Si fallo se aumenta en el ataque especial Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale O sea, la animación está chula, ¿eh? Pero... Pero no Como podéis imaginar No le voy a dar ataque especial Puede salirte bien, ¿no? Pero... Hombre, para eso está maquinación Pero claro Que te den maquinación Al nivel 10 Como que no, ¿vale? Básicamente por eso tiene ese ataque Porque sería Muy OP Que te diesen maquinación Justamente a ese nivel Por eso no te lo dan Pero está bien Es una buena alternativa Porque Te la puedes jugar Y puede salirte bien O puede salirte mal También lo puedes jugar Contra un Pokémon Que tenga un ataque especial Que no le importe Porque pegue físico Pero también estás perdiendo un turno, ¿no? ¡Vete al guerrero imán! Hostia, evolucionará Valkirion Eso lo quiero, ¿no? Si sale No, alfabeta y gamma O solo estará uno Bueno, esto me huele a eléctrico Vamos a tirar al dragón del brillo Y... Moot Shot Súper efectivo, ¿eh? Vale Seguramente será solo daño por 2 No por 4 Será solo eléctrico O solo a 0 Vale, Feralim Ladrón Tío Pero dame algo de planta, colega O algo Perdón, algo de planta Algo especial Para poder Hacer el Fake Tears No sé qué lore tiene el Fake Tears En algún capítulo Y llora No lo sé, la verdad Ahí no... No sé de dónde viene ese lore Vamos aquí Bueno, vamos aquí Ya que estoy Primero Vamos a ver qué hay Uh, Soft Sand ¿Sabéis qué Pokémon? Ay, qué Pokémon Sí, qué Pokémon O qué carta de Yu-Gi-Oh Tiene ataques de tierra Exacto A ver Quiero ver dónde se consigue El... ¿Dónde estás? Ahí Ah, sale aquí Nice Por cierto Dice capturar Para más información ¿Me darás más información? No, no es como que te dé No es como que te dé La Pokédex En algún Hack Room Se hace así Pero no Eh, vale Bueno Vamos a seguir A ver si me aparece Beta El Guerrero Iman Es Odion El de abajo A la derecha Black Tera Sé qué carta es Esta Vaya mierda Es un dinosaurio De nivel 3 Creo No sé por qué Está esto La verdad No sé quién De quién sería La carta preferida Quiero decir O sea, no es como que Alguien dice No es una carta clásica De Yu-Gi-Oh Tampoco es que sea tan nueva Pero Eh No le hago nada ¿No? Vamos a cambiar O sea, no No sé quién puede decirme Buah ¿Te acuerdas del Tera Oscuro? No, ¿sabes? La verdad no No lo sé Dark Mesh is Angle Sube nivel Bien A ver si aprende Psycho Rayo O algo así Y Beta El Guerrero Iman Mucho Claro Lo suyo sería Alfa, Beta, Gamma Y Valkirion ¿No? Pero en realidad Los tres Serían más o menos Del mismo nivel ¿No? Porque los tres combinados Lo hacen Pero los tres son De nivel 4 Tienen ataques diferentes Ataques y defensas Unos equilibrados El otro tiene más ataque El otro tiene más defensa Pero Berfomet Vamos a tirar a Dark Mesh is Angeru Lo típico Classic Nivel 13 Tiene que subir de nivel Y ganas más experiencia Que con la otra forma Defiant O sea, no hacer charm A ver Drining Kiss Sea tipo siniestro Creo que hay animaciones Que ya se han usado En algún otro hack room Porque a mí me suena Haber visto esta animación De Drining Kiss Vale La cámara rápida También hace ¿Vale? Sé que no lo hacía mucho Pero ahora lo hago Y ya está No hay más Bien No es una meta A ver, algo bueno Dinero Bueno, el dinero es dinero Y el dinero es dinero Está bien Por cierto Me huelo Que aquí hay algo Oculto Tu, 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 tu Bueno, nivel 14 Nice Nada Vale, el Luster Dragon Me voy A ver Aquí pueden aparecer Dos más Tera oscuro Pero Tera oscuro Ya ha aparecido ¿No? Sleep Powder Let's go Sleep Powder Vale Little D Little D Uh, atracción Te guiña el ojo La Darkmas y Sanguerune Charme es mejor Hostia Ryukishin Evolucionará Ah, es siniestro Evolucionará el Ryukishin Energizado Vale, queda uno Un por ver Queda un por ver Y lo quiero ver Dámelo Lo quiero Lo quiero ver No me lo ocultes Salta el copi Aunque Aunque canta el compi Me han turbo engañado Tío Me han vendido Una historia falsa Tío Me han vendido La historia de que aquí Se conoce la leyenda Que había un Pokémon Una carta de Yu-Gi-Oh Lo que sea Que aún no habíamos visto Que por cierto Con la cámara rápida No sé cuántas horas de juego Habremos tenido Tres horas Claro Sí, nos llevamos tres horas Pero bueno Obviamente como jugamos A cámara rápida Pasar el tiempo más rápido Bueno tío ¿Quieres aparecer? ¿O cómo va? No puede ser encontrado aún Pero claro Es que no aparece Tiene que tener Un porcentaje muy bajo No sé qué carta será Pero ya puede ser buena ¿No? Me pica un poco La curiosidad Pero Luster Dragon Luster Dragon ha aparecido uno Está bien Que podamos ver esto Porque así no dependes De una guía No sabes qué Pokémon es Pero sabes que hay Algún Pokémon Que puedes conseguir Por lo tanto Si estás buscándolo todo Te sirve ¿No? Dexnap es de lo mejor Que se ha hecho La verdad Como complemento del juego Y solo está en Rubi Omega Alfa Zafiro ¿No? No creo que está En ningún otro juego más Rex de dos cabezas Pero que no me aparece El otro ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo quiero saber Mira me voy Porque no puedo estar Perdiendo más tiempo Tío Y aquí son más ¿No? Si, si, si Ah mira Beta Beta aparece aquí Mñam, mñam, mñam Uuuu Mama Mama Uuuu Uuuu Usted se cagó encima Tenemos a Beta El guerrero imán Es tipo roca Bueno, tiene sentido Porque la carta Es tipo roca ¿No? O sea No 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 como No como que sea un imán Sea eléctrico O acero Sino porque el typing De la carta Es roca No entiendo por qué Pero bueno Es cierto que no hay No hay tipo Bueno, hay tipo trueno En Yu-Gi-Oh O sea, vale No hay acero Pero hay máquina Y hay trueno O sea, podría ser cualquiera De esas dos Quizás es más trueno Que máquina Pero ¿Por qué roca? No sé de dónde sale la roca Valkirion Es roca también, ¿no? Bueno, no Es igual No lo voy a buscar Pero A ver, tiene sentido Que aquí sea tipo roca Pero no me parece Bien que la carta La original Sea roca La verdad Es que me parece una tontería La verdad Aún así yo sigo Sin encontrar Cuáles son los otros Pokémon Falta uno Aquí también Escape rope Y... Un rare candy Que no voy a usar ¡Luchemos! ¡Hora del tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! Amigos Robi Bueno, amigo Runaway Amigos Socio Mastodonte Te come Te come Y te muere Y larva de polilla Te mueres también Muy bien Vale, nivel 16 Ve tal Nivel 10 I lost Yes You lost Berfomet Esa es la carta ¿No? No, no es la carta Berfomet ya la podía tener Tío, ¿cuál es la carta? Ah, mira Hay una MT Low sweep Ah, pues low sweep Sí está bien ¿No? Sí Pero nadie lo aprende Ay, ay, ay Nadie lo aprende Nadie 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 Sabe los problemas Que he visto Gloria Aleluya Aleluya Overgrow Vale, pues Te haré confusión Ojalá Pueda evolucionar A la Dark Masysanghel A Dark Masysanghel Tú La verdad O Resid Feralim Luster Dragon O mi propio Luster Dragon El primero que se va a ir fuera Es el Feralim La verdad O sea, ya tengo 6 Pokémon Obviamente No vamos O sea, no me No me he condenado A no jugar Ninguna carta más Vale Quizás será Mootshot Aunque no es daño por estar Pero es súper efectivo Pero bueno Growl Vale, sí Ahora sí Porque el Mootshot Es de ataque especial Perfecto ¿Cuál es la última carta Que nos dará el corazón? Por favor, eh O sea, hay una criatura Que debe tener un 1% Una criatura Sí, una criatura Debe tener un 1% Alguna mierda así Porque no está apareciendo Por cierto ¿Pueden salir Shinis? Vi un Shinny por casualidad Solo uno Por eso sé que pueden aparecer Que era la arquera roja Y Shinny parecía La sirenita Me hizo mucha gracia La verdad Pero Pero que me cuentas Es que aquí hay algo Que no está apareciendo Pero no quiere aparecer Debe tener un porcentaje Bajísimo Si no A no ser que se desbloquee De alguna otra forma Pero no lo estoy viendo Si aparece en el de Snap Entiendo que no Que no haya ninguna otra forma Que es un poco Ah, ahí estás Este es el Pokémon Claro O sea El guardián del pantano Y luego Quizás deben tener Alguna pasiva Que funcionen bien juntos O alguna mierda así La verdad no lo sé Pero bueno Vámonos Y aquí también Debe ser esa la criatura No, no, no No, no Yo quiero saberlo Tío No es la bestia del pantano Porque ya ha salido Me pica, tío Me pica la curiosidad No era el Ryukishin ¿No? ¿Cuál será, tío? Es que a lo mejor Es algo curioso Por eso quiero verlo A ver El guardián del pantano Y el guardián de la mamá Me la trae un poco floja La verdad O sea, no os voy a engañar ¡Ah! ¡Megasouler! ¡Qué bueno! No, no Vale O sea, no No lo voy a capturar Pero está guapo El Megasouler, ¿eh? Lo usaba RecRaptor Vale Un MT-silla Nice Ladrón No es nice Pero lucharemos Contra este men Con mi gran Y poderosa Dark Magisanguel O Hija del Mago Oscuro ¡Pero Luna! ¿Qué ha dicho? La hija del Mago Oscuro No Si es la hija del Mago Oscuro Yo no sé qué han hecho, ¿eh? Pero bueno Yo no sé del Lore El Lore Serán Amantes Pregunta seria No tengo ni idea del Lore De las cartas de Yu-Gi-Oh! Yo sé que hay Lore de las cartas de Yu-Gi-Oh! Y hay vídeos hablando del Lore La verdad es que no me interesa lo más mínimo ¿Sabes? O sea Este dibujo está chulo ¿Sabes? O sea, no hay más Ese es el Lore, ¿vale? Este hemos dicho que es siniestro, ¿no? Sí Vamos a cambiar No le he hecho nada, ¿no? No, sí Lo ha resistido, pero Tenemos al Blue Eyes White Todoragon A ver si aprende, yo que sé Drago Aliento, aunque sea El Twister 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 ¿Qué es eso? Un juego de pies Rock Polly Hombre, está bien, ¿no? Tenemos Moodshot Le tiraré Headboot fuera A ver, Moodshot es Speed Control también, ¿eh? No, Headboot tampoco es que vaya a hacer mucho Bueno, esto es un Ethersillo Siempre es un Ethers No lo cambian ¡Bum! A ver El problema es que la Darkmas y Sangel está turbo muerta ¿No? Bueno Lo hemos esquivado, ¿vale? Vale, una piedra lunar No sé por qué evolucionará con la piedra lunar, la verdad Pero, bueno Lo sabremos ahora, a ver A ver, si alguien evoluciona O sea, si está la piedra lunar Es que hay alguien que evoluciona, ¿no? No use, no use, no use, no use, no use Vale, pues nadie Pero, bueno, ahí estás Sigamos Aquí no hay nada Yo voy mirando Porque, claro Es que que haya el Poké El PokéNap este, ¿eh? ¡Gema Roca! ¡No way! ¡Sin gastarse! ¡No way! SoftSan A tomar por culo ¡Coño de la madre! Eso hace que el primer ataque del tipo Roca que haga Haga 1,5K más de daño ¡Hostia puta! Y un Revivir Bueno, bien Es buen momento para usar este Revivir Y volver a la vida A Dark Mashisangeru Berfomet, ¿eh? No, voy a ir esquivando total Luchemos Grunt Tiene El Guardia del Lab Vaya Ataqueala, por ejemplo Daño neutro Growl Vale, pues Sabes que voy a hacer, ¿verdad? Luster Dragon Rockpolis ¡Ay, Rockpolis! Bueno, puedo hacer Rockpolis Pero Mmm, Growl Bueno Igualmente te lo vas a comer con la gema, ¿no? ¿No? ¿No se activó? ¿Y la gema? ¡Ah, no! ¡Gema Tierra! No, 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 no Perdón Uy, la estaba pensando en eso No, no, claro, claro, claro Vale, no Ahora sí ¡Let's go! Mucho Bueno, no es daño por esta Pero bueno, ahí estás Y es fuego de alguna forma Debe ser fuego, fuego, tierra Fuego, roca Alguna cosa así Vale, la gran polilla sube nivel Y este está al máximo nivel Así que no No va a poder subir mucho más Berfomet Voy a cambiar Porque me han cambiado estadísticas Berfomet Bueno, probaremos esto ¿Será de alguna forma tipo volador? Creo Valkyrie, ¿eh? Onda, trueno, por ejemplo Me hace gracia porque los ruidos son Pokémon que existen ¡Ah, es tierra! Vale, pues entonces vamos a cambiar A la gran polilla Muy bien Ahora es que la intro estaba chula Oh no Giovanni está liado con un cazador raro Iodion Es muy random que Giovanni esté aliado con O sea, es un crossover muy raro Porque el juego es de Yu-Gi-Oh! Pero es que hay personajes de Pokémon también ¿Sabes? Es un crossover muy raro Están hablando de invocar Exodia Obviamente Porque al final es lo más poderoso que hay en Yu-Gi-Oh! Pero, tío Tendrían que hablar de los dioses egipcios, tío ¿Dónde están? Están, ¿eh? Los dioses egipcios Seguramente serán legendarios Pero... Ah, vale Que Odion Va matando a... A los... Bueno, no sé Es que no estoy leyendo, ¿eh? Pero... Si lo tuviese que leer y traducir La verdad es que... Es que Little D, tío Qué asco de carta, tú Que tiene como 500 de ataque o algo así Vale, tenemos al señor... Cazador raro Cazador raro Pues... Muy bien Es un Rare Hunter Normal corriente Ah, bueno Que ha capturado este con una Master Ball ¡Vale! Lo ha capturado con una Master Ball El tío... No tiene vergüenza, ¿eh? Aprende Squiver Dance, amigo gran polilla Y Berfomer Bueno, seguimos con esto Bien Vale, Dark Massage and Hell Sube a nivel Beta al Guerrero y Man Y... No hay nada Aquí sí, ya veréis ¡Otra Moonstone! ¡Let's go! Hemos dicho que no me sirve una O no me va a servir la otra ¿Cuáles serán los fósiles? No sé ¿Qué cartas fósil hay? Todos los dinosaurios, quizás Guardián Zelda Vale, tiraremos su Wing Attack Vale, super efectivo Perfecto Vete al Guerrero y Man Vale, cambiaremos Vamos a tirar al Feral Imp Porque hemos dicho que es tipo Roca Aunque tiene ataques eléctricos Cosa que tiene sentido Obviamente porque son imanes Pero... Por otro lado Bueno, el tipo Roca ya lo he comentado antes Voy a hacer Winnebip Wip Y Defense Mode Bueno, está bien Defense Mode Porque es Defensa y Defensa Especial, ¿eh? Bebé Dragón A ver qué dragón la tiene más grande Si un bebé dragón O un dragón blanco de ojos azules ¡Pum! Y ahora vamos a ver qué fósiles hay Ah Vale, no lo sabremos Muy bien O sea, da lo mismo porque No me dice nada Que sea el fósil Domo O el fósil Helix Porque no me está diciendo qué carta es No te imaginas Es que ha puto psihomana Y en eso no cambia Vale, un antídoto De Antitox La mano derecha de Exodia La mano izquierda de Exodia O el brazo Debe ser algo de la historia, ¿eh? Es un objeto clave Vale Otra vez de noche, tú Son las 7 y 14 Y 12 Ah Save Google Bueno, esto está bien Pero Estos son tutores, ¿no? Mega puño, ¿no? El feralim Pero Y esto, mega patada El Blue Eyes Eso le enseñaré Al Blue Eyes Es que Buah Le quitaré mordisco Gust es daño por esta Vale, no No vamos a quitar eso Nada Ah, bueno Está el random de Tristan Bueno, te voy a A Tristanear, amigo Oh, me llamo Tristan Y tengo El guardián del pantano El guardián de lava Y el guardián de tu puta madre Tristan Y guerrero castor Por algún motivo Todo el mundo Tiene el guerrero castor Es que Madre mía Ni Yugi Le iba bien Esa carta Si Yugi No puede hacer nada Con el guerrero castor Amigo Ay, soy Yugi Tiro el guerrero castor Y el equipo El cuerno del unicornio No le servía Porque nunca le iba para nada Siempre moría el guerrero castor O sea, creo que Es la carta que menos cartas Mató de Yugi ¿Cuántas mató? No lo sé, ¿vale? Pocas Vamos a tirar al feralim Pues el cabrón se ha curado Con un objeto Pum Pum Vale, ya se murió Viene Whip Vale, nivel 14 Bien Mini Ether Sí, esta carta La juega también En algún momento Que me quiere sonar Que los monstruos Eran reales Y él acaba jugando esto No Eso lo juega Bacura Pero está con Tristan Y se come A un soldado De Pegasus ¿Me suena? No lo maté No lo maté Bug bite Vale Te mueres Entonces Y esto pues Pues te mueres Vale, foco energía Pum Y te mueres Ay, 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 ay Uh, jone Clau Me has dado Esto ya es otra cosa Te aumentas un nivel Lata Que la precisión Uh, y lo aprende Blue Eyes White Odoracon Adivina ¿Quién le viene bien Con mega patada? Porque tiene precisión 75 mega patada Eh Pues le quito Gust Mira que te digo Está bien, eh Y también se lo daré Al Luster Dragon Rock Polish, eh Porque Groll Aún me puede salvar De un apuro MT Silla Roar Bueno Y no es nada Vamos a ver Si hay Pokémon nuevos Pokémon quiero decir Criaturas Sanga Ni bebé dragón Y cuatro más Que no tengo Vale Pues vamos a curar Primero Citrus Berry Te están dando Aquí te dan Todos los objetos Competitivos Por la cara Está bien Eh White Glasses Sí Y las Las gafas esas Son de ataque especial ¿No? Realmente No le sirven A nadie más De momento Vale Uno vamos a curar Dos vamos a ver Qué Pokémon hay Tres vamos a A ver lo que hay En las tiendas En ¿Cómo se llama? En las casas Pero primero Ya que estamos aquí Pues vamos a ver Qué hay por aquí Sangan Mon Monky Monky tú Evolucionará el rey Monky Monky ¿No? Supongo Ah Vale Ya sé Creo No estoy seguro Qué carta es Esa princesa Espada del caimán A ver Queda uno Solo por ver Quiero saber Cuál es el último Gracias al poder De la cámara rápida Podemos buscarlo rápido Será un poco Con bajo porcentaje Pero A ver Megasouler está bien Ah Ciberangel Este es Eh Petit angel O petit Ciberangel O algo así ¿No? Es el que te permite Buscar rituales De Ciberangel Creo Está bien Devolucionará Devolucionará algún Ciberangel Supongo No sé La verdad es que No me da Me da un poco igual Bueno Curemos Y ¿Cómo vamos De equipo? Bueno Tenemos a todo El 19 Excepto Bueno Los que vinieron Más tarde Obviamente Bueno Primero de todo Obviamente Se va a ir este Y luego Ya veremos ¿Vale? Bueno De momento Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos Comentad Dale un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós